Según el ministro de Seguridad salvadoreño Gustavo Villatoro, este cargamento de unas 1,4 toneladas de cocaína, incautado recientemente por la Fuerza Naval de El Salvador en aguas internacionales, tenía como destino México y provenía de Sudamérica. El valor estimado de la droga, que era transportada por seis extranjeros, es de 34,2 millones de dólares en el mercado del narcotráfico. Los detenidos, cuyas identidades no fueron reveladas, son tres mexicanos, dos ecuatorianos y un colombiano, a cuyos países El Salvador ha solicitado información. De acuerdo con Merino, que no dio ninguna cifra de comparación, la cantidad de narcóticos prohibidos incautados en 2021 ha superado a la suma de la droga decomisada en 2020 y 2019 en total. En 2020, las autoridades de seguridad salvadoreñas incautaron al menos 2,93 toneladas de diferentes tipos de drogas, valoradas en más de 48 millones de dólares, según el gobierno. De acuerdo con un informe de 2020 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, el narcotráfico en Centroamérica y el Caribe contribuye a aumentar el ya muy elevado nivel de violencia en la región por la pugna competitiva entre los grupos criminales. Una de las principales fuentes de ingreso de las pandillas Mara, Salvatrucha y Barrio 18 es la venta de droga al menudeo, pero estas estructuras también han tenido contacto con carteles mexicanos.